Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro versión Hot Wheels, así es y ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta Chevrolet 52 versión Hot Wheels bueno aquí podemos ver esta hermosa camioneta clásica enchulada como le decimos a los automodificados acá en Chile y bueno aquí podemos verla, tal cual les dije esta es una Chevrolet modelo 52 año 1952 por eso viene de ahí el nombre del modelo porque es del año 1952 y bueno aquí podemos verlo podemos ver que bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que el color dominante es el color rosado que está presente en toda la carrocería bueno también podemos ver acá en lo que son las cubiertas de las ruedas hay unos grafitis en ambos lados podemos ver que en las puertas, bueno si hacemos un acercamiento podemos ver que dice el nombre Hot Wheels y el año de fundación de la de esta marca de la empresa Mattel de la empresa juguetera Mattel podemos ver que están grabadas sus puertas la manilla de la de apertura podemos ver bueno entre más detalles podemos ver el capó que es el mismo del modelo original podemos ver que bueno sus luces podemos ver que sus luces no tienen pintura sus luces delanteras el radiador la parrilla es de color plateada o sea no, gris quiero decir, no plateada bueno estos son los mismos detalles ya antes mencionados del otro lado bueno otro que se me olvidó mencionar ahí podemos ver el logo de Hot Wheels en este lado y en este otro también podemos ver aquí la parte de carga también del vehículo bueno podemos ver que los cristales tanto los cristales tanto laterales como delantero y trasero son de un plástico transparente bueno podemos ver que las ruedas bueno tienen una pintura en color blanco como ustedes pueden apreciar muy muy bonita bueno acá bueno acá la parte trasera no tiene absolutamente nada solo se ve la la puerta de la parte trasera pero bueno no se abre bueno no no se abre no tiene movimiento la puerta trasera bueno las laterales tampoco el capó tampoco muy muy bonita esta camioneta enchulada y bueno a recomendarlo bueno en esta ocasión no lo voy a recomendar mucho no lo voy a recomendar mucho porque no soy tan aficionado a los autos así como flight no soy tan aficionado solamente me gustan algunos autos modificados eso quería decirles a mi recomendación para pero si quieren comprarlo los fanáticos de la marca Hot Wheels o lo de los autos clásicos del auto enchulado o de cual sea pueden comprarlo pero no se lo recomiendo y bueno como conseguí esta camioneta bueno esta me la regalaron por mi último cumpleaños y bueno igual me encantó mucho el color y todo y bueno eso es lo que quería decirles ya les di mi recomendación y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten den me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao chau chau Gracias.